Soy Elena Fadul, acabo de llegar de Nueva York, de hacer mi práctica en desarrollo y producción de producto con Alexander Wang, uno de los diseñadores más influyentes en el mundo de la moda hoy en día. Haber estado en Nueva York fue una experiencia maravillosa, creo que es el sueño de muchos, trabajar en Nueva York y más con una de las casas más importantes hoy en día. Una de las mayores experiencias que tuve y enriquecimiento a nivel de conocimiento y personal es que abrí mi mente 100% y digamos que a partir de eso tú empiezas a ver todo de una forma totalmente distinta, empiezas a pensar de una manera distinta, abriste un poco más a las cosas y darte cuenta que el mundo no es solamente el círculo tan pequeño en el que estabas. El aprendizaje que tuve en Mercado y Comunicación de la Moda fue demasiado importante porque fueron las bases que me dieron a mí la oportunidad de competir con personas de todo el mundo. Y pues claramente al momento que empecé me di cuenta que cada uno de los profesores y pues las materias y los directivos hacían que me enamorara mucho más de lo que estaba haciendo y pues que empezara a gustarme mucho más la moda de lo que me gustaba. Hay que creer en uno mismo, hay que creer que lo que uno aprende sí va a servir para algo porque sé que muchas personas consideran que no y tuve una experiencia en particular, que tuve una materia en primer semestre que pensaba que no me iba a servir para nada y digamos que fue la base de mi práctica y le doy gracias de verdad a la universidad por haberme brindado esta oportunidad y este aprendizaje. Bueno, a todas las personas que desean estudiar moda en general, yo les recomiendo de verdad que piensen en hacer una práctica internacional porque esto les ayuda mucho a abrir su mente, a pensar de una forma totalmente diferente y así como yo que quería aprender por fuera muchas cosas para venir a aplicarlas en la industria de la moda en Colombia de verdad les recomiendo que lo hagan porque es la única manera de ver cuáles son las fallas y cuáles son las oportunidades que hay en el mercado en Colombia hoy en día.